El coronel Iván Calixto, comandante operativo de policía Magdalena Medio, se ha referido a dos hechos violentos registrados en Barranca Bermeja y en el Magdalena Medio. El primer caso referido tiene que ver con la muerte de un uniformado en el sur de Bolívar. Todo parece ser que los delincuentes del ELN primero quitaron la luz. Ante eso, pues nosotros habilitamos y nosotros hemos practicado en el plan de defensa, pero en ese plan de defensa, en una redacción de hacer una descubierta, estos desgraciados bandoleros atacaron a nuestro hombre. Nuestro heroico policía tenía aproximadamente 20 años de servicio, fue graduado en la Escuela de Santa Rosa de Giterbo en 1998. Tenía condecoraciones, más de 36 felicitaciones, era uno de nuestros mejores elementos en la Policía Nacional. Desafortunadamente fue impactado y perdió la vida. Estamos coordinando para trasladarlo a su lugar de procedencia. El otro suceso tiene que ver con la muerte de un joven en la Comuna 5 de la Ciudad en hechos que son materia de investigación. Sabemos que estamos recopilando elementos materiales probatorios, donde se habla de dos delincuentes que se movilizaban en una moto y en este momento estamos adelantando en la investigación con nuestra Policía Judicial. Este sujeto tenía antecedentes por tráfico de distribución de sustoficientes. Parece que es un tema de retaliación entre ellos por disputa de este tema de distribución de sustoficientes. Bien, ya tenemos algunos adelantos y seguramente con las entrevistas y con algunas cámaras de video que recopilamos vamos a ver con la captura de estos bandidos. La muerte del uniformado en el sur de Bolívar se le atribuye al ELN y en el caso de Barranca Bermeja la muerte es atribuida a desconocidos que se movilizaban en una motocicleta y que al parecer se trata de delincuencia común. Gracias. Gracias.